¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a su vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo de Call of Duty of Warfare. Hacía muchísimo tiempo que no jugaba este juego. Tenía una gana increíble de volverlo a jugar y me lo compré ayer en una tienda bastante baratilla, 3€ me lo tendréis en la descripción seguramente. Y tenía muchísimas ganas de traeros de nuevo a Warfare porque es un juego que a mí personalmente me divirtió muchísimo tanto a verlo como a jugarlo. Es un juegazo y os lo traigo hoy al canal ya que por Black Ops 3 yo creo que está un poco todo un poco muerto. Así que vamos a Powerfare para que tal nos sale la partida. Esto que estáis viendo en pantalla, no os creéis que esto es suerte, eh. Estáis viendo aquí el M16, no es un arma muy buena. Pero esto de aquí tampoco, tampoco es suerte. Y esto de aquí menos aún. ¿Sabéis cuál que me ha tocado todo esto? Estas tres armas que acabáis de ver, cuatro con el trabuco, así más o menos. Me tocó el último día del juego, antes de irnos a Black Ops 3. Y se me quedó la cara así. Pues bueno gente, estamos dentro del mapita de Greenback. Este mapa me encantaba para jugar con los forpunchers, pero me da un poco de miedo porque últimamente en Avengers solo juegan francotiradores y camperos. Pero bueno, es lo que... Perfecto, otro por aquí. Cuidado, 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 cuidado. Ahora no voy a estar corriendo aquí. Madre mía, tanto salto a la gente. Atención, eh, me agacho aquí. Ya lo vamos en cabeza. Me va con esto. Perfecto. Tiramos el UAV y nos quedamos por aquí detrás porque... Tiremos a casi todo el respawn aquí. Perfecto, una rafa. Que es que... Os lo he dicho antes, es de las mejores armas de este juego, dios. De las mejores armas... De Call of Duty entero. Me cago en la punta. Me quedo quieto, me quedo quieto, me quedo quieto. Están petando por Sky, pero me quedo quieto. Perfecto. Vale, perfecto. Tenemos el drone ya, vamos a tirarlo. Y me gusta, me gusta este mapa para Call of Duty, lo he dicho antes. Y es que es un mapazo, sinceramente. Vamos a poner este, perfecto. Tenemos 12 balas. En munición de caso, a ver si... No sé si llevo carroñero. Voy a poner el Morse este del suelo. A ver si puedo matar algo con el sniper. Que no creo, vaya, pero bueno. Creo que tenéis cuidado. Pillar a alguien que tenga un arma, vale. Vale, perfecto. Vamos a poner la SM1 esa. Que estaba bastante bien, madre mía, el drone, de verdad. Que pedazo de racha. Otro por aquí abajo. Tiramos el Warbear. Hay que estar quieto para tirar la racha en este juego, eh. No se puede tirar. Está cayendo. Madre mía, el drone. Madre mía. ¿Qué he hecho? Que tengo todo el equipo aquí. Madre mía, corre. No. Nos han matado. Íbamos 19-0. Increíble. Tenía todo el respawn ahí. Lo habéis visto, eh. Perfecto. Perfecto. Cuidado con este. Vale, nos lo quitan. Pero se ha hinchado de una manera el drone y el Warbear ahí. Que estaba yo flipando. Mira, mira el respawn de caramelo, cara. Hola. Buenas tardes. Claro que está saliendo. Bajo la marquesina del hotel, como dice el resuelto. Cuidado. Perfecto. ¿Qué detrás tenemos? ¿Qué? ¿Verdad, eh? Hace sí, sí, sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? No lo entiendo, chavales. De verdad, ¿qué están haciendo esta gente? No lo entiendo. Vamos por esta zona aquí. Vale. Madre mía. Madre mía. Estoy esponjeando mucho, lo sé, pero... Lleva las 4-punchers. Es lo que hay. Uy, pues no sé que... ¡Eh! Eres un máquina, amiga. Vamos 21-3. Podríamos sacar a la racha de nuevo, si me lo propongo. De la gente de esta, no es que sea aquí... O sea, no son malos, pero... Un poco me ponen muchas dificultades. Como por ejemplo, es que se me pone... Eh... Haciendo ese glitching cuando llevo una 4-puncher, que obviamente él no lo sabía. Pero... Vamos a otro por aquí. Perfecto. Y antes nos lo han liado porque me han reparecido detrás, ¿sí? Es una putada. Nos hemos hinchado muchísimo antes cuando... La racha, a ver si... Cuidado con el line. Cuidado con el line que tengo que es un poco mierda. Vamos a ver si hay dos personas. Cuidado. A ver... Tenemos uno aquí. Aquí, crack. ¡Uh! 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 Bueno, vamos a seguir matando a ver si... Cuidado, cuidado, cuidado. Mira, es que... Siempre se asuman así a lo alto y eso en verdad es fácil para mí. Pero con el line que tengo... Pues como que no hay tanto, no. Pero con este que se activa la hiperactividad... Para que le pegue dos ráfagas en el pecho. ¡No! A ver si encontramos a... A gente. Es que vaya... Vaya hombre con la bulldog esta, tío. Venga la puta, cabrón. Fuiste a la verga. Por medio de esas golidades, es que... A ver si... O sea, entretiene algo en el enemigo y me da tiempo a mí... A cruzar esta zona que es importante. Y... Y ya está. Ya que me he prestado. Perfecto. Buenas, ya dos. Voy a venir por la zona derecha esta de aquí. Hay una gente detrás. Nada, ¿por qué? Como estaba bien, ¿no? Tengo aquí a gente, eh. Tengo aquí a gente. Perfecto. ¡Oh! ¡Existencia! ¡Oh! Como me ha salvado a un niño. ¡Ay! Que no me he salvado del todo, tío. Que no lo veía. No está BFK. Porque me ha disparado. Pero estaba un poco quietín. Y eso con una hall punche, pues se perjudica bastante. Me acuerdo yo de un vídeo en este... En este mapa. Que me queda una o dos del feroz y... Me tiro para... Me han cortado. Un feroz a dos bajas. Uno a tres. Otro a una, tío. Pero esto qué coño es. Me cago que... La ventana, ¿eh? Lo he prometido. Lo he prometido. Hasta luego. La ventana. Así como lo estáis escuchando. Polonía, tío. ¿Qué haces aquí? De verdad. Es que no... No se puede permitir eso, ¿eh? Este juego. Otro por aquí. Perfecto. Y ahora no hacen por allí al fondo. Si no me equivoco. Perfecto. Tengo uno detrás. Y se ha acabado la partida, chavales. Espero que os haya encantado. Este Light 2.0. Lo habré hecho lo más... Sencillo posible. Y a ver... Como... Yo me he jugado 39 días. Hemos empezado una raza de 18. Si no me equivoco. Así que nada. Espichavales. Espero que os haya encantado este vídeo. De Afton Warfare. Hace mucho tiempo que no jugaba. Y me encantaba la época de subir el vídeo de Afton Warfare. Así que nada. Espero que os haya encantado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!